¿Qué es la neurológica? Básicamente se pueden ir todos los que quieran después de que termine de explicarles esta primera diapositiva. En neurología, la neurología es una de las subespecialidades en las que es más difícil hacer ensayos clínicos de 40.000 pacientes, como el doctor Madariaga les ha explicado, o en cardiología, estudios multicéntricos internacionales de 100.000, 200.000 pacientes y tener conclusiones mucho más fuertes. En neurología no se puede por muchos motivos, las enfermedades no son tan frecuentes como el infarto de miocardio, o las infecciones, o la tuberculosis, etc. Y en segundo lugar, los pacientes neurológicos son más variables, ¿está bien? O sea, cada paciente es diferente. Nosotros tenemos muchos problemas en neurología para estandarizar los diagnósticos, ¿está bien? Entonces es difícil plantear estos grandes ensayos. No estoy diciendo que no se puede, sino que es difícil. Entonces, primero, por favor, y en este curso van a ustedes a hacer mucho de medicina basada en la evidencia. Por favor, no se vayan con la idea. No se vayan con la idea de que medicina basada en la evidencia es ensayos clínicos, o metanálisis, o revisiones sistemáticas. No. Medicina basada en la evidencia es saber aplicar el poco conocimiento que tengan, o la poca información que tengan, a cada paciente en forma individual. Eso es. Entonces, si no hay información, no significa que no pueden hacer medicina basada en la evidencia. Y la neurología es un ejemplo muy ilustrativo, y por eso me gustó a mí tanto, porque en neurología todavía hay un arte de hacer la historia clínica. Y tú te sientes como investigador, como uno de esos, no reporteros, pero como Sherlock Holmes, algo así. Entonces tienes que hacer una historia muy buena, y ahí tienes ya el diagnóstico, y luego el examen neurológico es localizar, ¿no es cierto?, dónde está la lesión. Eso para mí es un arte, y eso está basado en principios anatómicos, fisiológicos, que no tienen nada que ver con la medicina basada en la evidencia, ¿no? O sea, esos son los principios en los que nos debemos basar todos como médicos para tomar decisiones apropiadas, ¿está bien? Muy bien. Entonces, por favor, ustedes, sobre todo los estudiantes, no se dejen llevar mucho por estas corrientes nuevas, ¿no?, de los grandes estudios multicéntricos, sino que ustedes tienen ahora que enfocarse en aprender esos principios, que los van a utilizar después. Ahora es su tiempo, ¿está bien? Siguiente. Bueno, y entonces aquí, solo para demostrarles eso en neurología, nosotros podemos hacer el diagnóstico instantáneo. Por favor, pasa la siguiente. Y disculpen porque yo había preparado estas diapositivas con varias animaciones, etc., pero creo que hay ciertas dificultades. Sigo avanzando, por favor. Bueno, entonces, nosotros nos enfocamos mucho en la historia, porque si tenemos una buena historia, ya tenemos el 99% del diagnóstico. Y aquí nada más les muestro que, miren, si tienen un paciente con un signo neurológico o síntoma focal de inicio subagudo, ya sé que es inflamatorio. Entonces, solamente tengo que pedir los análisis o hacer el examen físico para confirmar esa hipótesis, ¿no es cierto? Y así. Entonces, la historia es lo más importante. Siguiente, por favor. Y luego, el examen físico neurológico, que como les había dicho, solo me enfoco en localizar dónde está ese proceso inflamatorio, dónde está ese proceso vascular, tumoral, etc., que yo ya sé por mi historia clínica. ¿Está bien? Y entonces, con el tiempo, ustedes van a tener, van a agarrarle confianza. O sea, van a tener sus historias en cuantos estudiantes, van a ser muy largas, y está bien porque sí se aprende, pero después con el tiempo van a agarrarle confianza a ciertas palabras que te dice el paciente, ciertas características que ustedes van a ir adquiriendo. ¿Está bien? Entonces, en el examen físico en neurología es simplemente cruzar vías, es como encontrar una dirección en un mapa, ¿no? Entonces, si ustedes saben, por ejemplo, que la vía esta, imagínense que esta es la Panamericana, ¿ya? Que para mí es la vía motora. Si el paciente tiene un signo motor de primera o segunda neurona, yo ya sé que la vía que está normal es esta vía, pues, no motora. Y luego tengo que buscar con qué otra vía se está cruzando, ¿no? Entonces, imagínense que esta es la avenida del tercer paracranial. Entonces, si hay un signo de tercer par, más un signo de primera neurona motora, ya sé dónde está la lesión, ¿no es cierto?, en el cruce. Lo mismo que con los mapas, ¿no? ¿Cómo encuentro? ¿Dónde queda la escuelita? Ah, primero la esquina entre el policlínico Yanaguara y la avenida Quiñones. Entonces, eso sí sabes dónde queda, ¿no? Y de ahí te ubicas. Lo mismo es en neurología. ¿Está bien? Siguiente, por favor. Ya, entonces voy ahora a darles los avances en neurología, ¿no? Que era el tema del que me iba a ocupar. Entonces, voy a empezar con cefalea. ¿Qué es lo último en cefalea? Si se consiguen este medicamento genial, supuestamente es lo único que necesitas para cualquier tipo de cefalea, pero no hay en el Perú, he buscado. Siguiente, por favor. Ya, en primer lugar, la migraña, que es una de las dos cefaleas más frecuentes, junto con la cefalea tensional, la comprendemos mucho mejor ahora que antes, su fisiopatología. Antes pensábamos que era una cefalea vascular y había evidencia al respecto. ¿Por qué? Porque los pacientes se quejaban de un dolor de tipo latido, ¿no es cierto? En un lado del cráneo y los fármacos que producían o que producen vasoconstricción eran buenos o son buenos abortivos. Entonces, por esa evidencia se pensaba que era un tipo de cefalea vascular. Ahora sabemos que la parte vascular simplemente es el final de toda una cadena inflamatoria, o sea, inflamación neurogénica, ¿está bien? La siguiente, por favor. Entonces, dentro de esa cadena de inflamación neurogénica, que no me alcanza el tiempo para explicarles todo, uno de los principales actores es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, CGRP. ¿Está bien? Eso se ha descubierto hace algunos años. Entonces, ¿qué han hecho las compañías farmacéuticas? Vamos a crear un anticuerpo monoclonal contra la proteína relacionada con el gen de la calcitonina. ¿Está bien? La siguiente, por favor. Y más adelante les voy a enseñar si eso funciona o no funciona. ¿Qué más sabemos ahora de migraña que no sabíamos antes? Que la migraña tiene unas fases prodrómicas que empiezan varias semanas antes del ataque. Y aquí todos los que sufren migraña pueden de repente dar fe de que eso es cierto, ¿no? Antes de la cefalea, sabemos que existe el aura, eso todo lo conoce y saben que es un signo focal, un cierto agudo y transitorio. Pero antes hay una fase prodrómica en la cual los pacientes bostezan mucho o les cambia el apetito. ¿Está bien? O tienen más sed o orinan más. Entonces, antes eso no se sabía por qué. La siguiente, por favor. Entonces, la imagenología que es otro de los grandes avances en neurociencias, la imagenología molecular nos ha dado la respuesta. Entonces, ahora podemos hacer resonancia magnética funcional o tomografía por emisión de positrones o otras técnicas de imagenología molecular. Y podemos ver qué parte del cerebro se activa o se inactiva durante algún… lo que sea que esté haciendo el paciente. ¿Está bien? Entonces, hemos hecho esos estudios en los pacientes en esa fase prodrómica. Y efectivamente las partes del cerebro que se activan son áreas del hipotálamo, de la migra, de la del tálamo, relacionadas con la percepción del dolor. ¿Está bien? Entonces, otro gran avance. La migraña no es solo dolor de cabeza. Es una alteración de la percepción del dolor central y eso lleva a inflamación neurogénica que culmina con el proceso vasogénico, ¿no es cierto? La cefalea vascular, entre comillas. Entonces, otra vez, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina se encontró asociado también con la fase prodrómica. Entonces, ahí hay otra conexión, ¿no? No solo es la cefalea o el aura, sino también es la fase prodrómica previa. Y otros neurotransmisores más. La siguiente, por favor. Entonces, aquí están los anticuerpos monoclonales y de hecho el primero ha sido aprobado ya este año. Y esta va a ser la siguiente gran revolución en neurología. ¿Está bien? Para que llegue aquí el Perú van a pasar algunos años, pero en países desarrollados, Europa, Estados Unidos, Canadá, ya podemos utilizar anticuerpos monoclonales contra el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Y aquí tienen algunos nombres para que vayan viendo. Calcanezumab. Y los otros que todavía tienen nombres, los nombres de las compañías farmacológicas, porque no están aprobados, pero están en estudio. La siguiente, por favor. ¿Y funcionan o no? Sí funcionan. Claro que funcionan. Miren, ¿ah? Reducen significativamente los días con migraña, reducen significativamente el número de ataques de migraña por mes y por año. Y reducen significativamente la intensidad del dolor. O sea, si el ataque también es mucho menos intenso. El problema va a ser que estos fármacos son demasiado caros. En el primer mundo, si no tienes seguro de salud, no vas a poder pagar lo que van a costar estos medicamentos. Y ese va a ser, y esto les voy a hablar más en la siguiente ponencia, ese es el gran problema que tenemos nosotros aquí, que no podemos acceder a estos grandes avances, ¿no? En neurología y en otros, van a ustedes aprender varios avances en cardiología, en reumatología, etc. A ver, traten ustedes de darle a alguno de sus pacientes aquí en el Perú, uno de estos avances. No van a poder o van a tener grandes dificultades. ¿Está bien? Entonces todavía tenemos otros grandes problemas de tipo del sistema de salud. ¿Está bien? Pero es bueno que sepamos. La siguiente, por favor. Otro avance en migraña, en cefalea, es el uso de toxina botulínica. Y está indicado para los pacientes que tienen migraña crónica. Más de 14 días con cefalea por mes. ¿Está bien? De hecho, no hay ningún fármaco aprobado para migraña crónica o cronificada. El único aprobado es la toxina botulínica. ¿Por qué creen que sea así? Y yo puedo hablar así acá porque sé que no hay ninguno de las compañías farmacéuticas. Es porque Allergan, que es el dueño de Botox, tiene tanto dinero que puede plantear un estudio randomizado, controlado, doblecivo, internacional, multicéntrico, para probar que la toxina botulínica es mejor que placebo. Entonces, como hay evidencia, la FDA lo aprueba. Pero nosotros usamos topiramato, usamos propanolol, usamos otros fármacos que no están aprobados por esa indicación. No porque sean malos o porque no funcionen, sino porque no hay estudios que tengan nivel de evidencia tipo 1. Y a eso iba lo primero que les decía. El hecho de que no hay evidencia, entre comillas, no significa que no funcione o que ustedes no puedan tomar alguna decisión, entre comillas, sin evidencia. Uy, entonces son 14 puntos en la cabeza en los cuales el neurólogo va a hacer las inyecciones de toxina botulínica. Y funciona, sí funciona. El problema y lo interesante es que no sabemos por qué. Y esto ustedes lo van a ver muchísimo en medicina. Y más todavía en neurología. ¿Funciona? Sí, es percalcular. ¿Cómo funciona? No sé. Grandes descubrimientos en ciencia. ¿La penicilina cómo se descubrió? Sí, Freud estaba haciendo otra cosa en sus discos de Petri. Y vio que el hongo estaba impidiendo que las bacterias crezcan. Pero él no quería descubrir la penicilina, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. ¿Qué más? Estos no son avances, pero para que sepan nada más, las migrañas no siempre son primarias. La migraña puede ser secundaria a otras patologías como melas y cadacil que son patologías autosómicas dominantes en este caso. Y esta es una mitocondrial. O sea, que tengan cuidado. La migraña no necesariamente es primaria. ¿Está bien? Siguiente, por favor. Siguiente. Les voy a quemar la retina con mi puntero desde aquí para que despierten. Siguiente, siguiente. ¿Qué ha pasado? ¿Está con Parkinson la computadora? Más, 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 una más. Ya, muy bien. Otro avance, entre comillas, es el reconocimiento de estas cefaleas autonómicas. ¿Está bien? Cefaleas autonómicas trigeminales. La que todos conocemos y hemos seguro visto a algún paciente es la neuralgia del trigémino, ¿no? Pero existen muchas otras cefaleas autonómicas trigeminales. Por ejemplo, esta es la más conocida, la cefalea en racimos, ¿no es cierto? Pero vean las otras que existen. Existe la hemicraña paroxística. Existe la cefalea, acá está, ataques neuralgiformes unilaterales de corta duración. Ese es un diagnóstico, por si acaso. Parece más una descripción, ¿no es cierto? Pero es un diagnóstico. ¿Y por qué es importante saber que existen estas cefaleas? Porque tienen una gran respuesta a indometasina. Les voy a contar una anécdota. La hermana de una de mis estudiantes aquí, tenía el diagnóstico de cefalea en racimos por años. Y le daban verapamilo, 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 no funciona, no funciona, no funciona. Su hermana me pidió si yo la podía ver, la vi por Skype, le pregunté. Solamente hice una historia clínica nada más. Y le dije, toma indometasina. Tomó indometasina, nunca más ha tenido cefalea. Entonces el diagnóstico no era la cefalea en racimos, ¿no? El diagnóstico era una de estas, ya tenía hemicraña paroxística. Entonces la indometasina es increíble para estas cefaleas. ¿Cómo funciona? No sabemos. ¿Ve? No sabemos. Solo sabemos que estas cefaleas responden increíblemente. Entonces yo les recomiendo que si tienen un paciente medio difícil, que tiene cefalea con características autonómicas, etc. Háganle una pruebita con la indometasina. Antes de decir que tiene cefalea en racimos o cualquier otro diagnóstico. ¿Está bien? La indometasina es barata y pueden usar dosis bajas. El problema es que si lo tienen que usar a muy largo plazo, puede causar gastritis y los mismos problemas que los hay en eso, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, en infecto, en neuroinfectología, nosotros no hemos avanzado nada. Los que han avanzado son los microorganismos, ¿sí? Ellos están evolucionando de forma que existen pandemias y nuevas neuroinfecciones y en el primer mundo eso es una gran preocupación. Acá ustedes no veo ninguna reacción. Pero cuando yo les enseño esto a mis estudiantes en Canadá, en Estados Unidos, se asustan. Porque no saben ni siquiera que es la cistisarcosis o la neurocistisarcosis, la neurotuberculosis, etc. Bueno, entonces, ¿cuáles son los patógenos emergentes? Zika, ¿no? El virus Zika que lo conocen y causa o está asociado con Guillain-Barré. Y es una forma de Guillain-Barré más agresiva que la usualmente asociada a Campyblobacter, a Herpes, Micoplasma, las más clásicas. El otro es este enterovirus D68 que ha nacido en Colorado, en Estados Unidos, y causa un síndrome muy parecido a la poliomielitis. O sea, mielitis transversa con gran compromiso de miembros inferiores, parálisis flácida en niños a partir de los tres años por adelante. Eso no hay acá todavía. Entonces, es un nuevo virus y no tiene tratamiento, nadie sabe bien todavía cómo ataca o cómo produce la enfermedad. Pero de repente se va a expandir aquí, ¿no? Porque de repente yo que he venido de aquí, lo estoy trayendo a mi patria, ¿no? Como buen compatriota. Tuberculosis. Tampoco hay avances en tuberculosis, neurotuberculosis. Lo que sí hay, la siguiente por favor. Es una nueva vacuna que se acaba de publicar en New England Journal of Medicine. Esta se llama MS72AS01. Esta es una vacuna que previene la tuberculosis. ¿Está bien? Y ustedes, en el Perú utilizamos BCG, porque sabemos que disminuye la incidencia de tuberculosis miliar y neurotuberculosis, ¿no es cierto? Y se coloca al nacimiento. Esta vacuna se va a poder colocar a cualquier edad. Y no solo previene esas dos formas de tuberculosis, sino previene la tuberculosis pulmonar. ¿Está bien? Entonces esto va a ser un gran avance. Cuando se pueda generalizar y más gente pueda acceder. La siguiente por favor. Y les trae, les pongo solo el cuadro clave de ese artículo. Vean la gran diferencia entre los pacientes que se vacunaron. Esta es la incidencia de tuberculosis pulmonar y los en placebo. Vean la gran diferencia. Entonces acá ya no necesitas hacer ni estadística, ¿no es cierto? Con esa gran diferencia. Siguiente por favor. Esclerosis múltiple. Y aquí me voy a detener un momento, porque este sí es una de las grandes revoluciones en neurología. ¿Está bien? Cuando yo estudié medicina aquí hace no mucho tiempo, creo. Diez años. La gran revolución en neurología era vascular. Recién estábamos empezando a utilizar el factor de la plasminógeno tisular activado, ¿cierto? Cuando fui a Estados Unidos, ellos ya la estaban usando por más de diez años. Y ahí la revolución que estaba en pleno apogeo era en la esclerosis múltiple el uso de inmunomoduladores específicos para esclerosis múltiple. En esa todavía estamos. Y la tercera es la que ya les he dicho en migraña, ¿cierto? Miren, no se van a olvidar. Entonces la esclerosis múltiple es una patología autoinmune. Y no sabemos exactamente por qué, pero ciertas pacientes, sobre todo mujeres en edad joven, sus linfocitos periféricos se activan y entran al sistema nervioso central y causan desmialinización. Siguiente. Ya, entonces aquí están. Todo empieza en el sistema nervioso, en el sistema, perdón, linfático periférico. Este es un galio linfático, aquí están los linfocitos T, célula presentadora de antígenos. Me acuerdo cuando estuve en la facultad de medicina, recién se había creado, instituido el curso de inmunología y mis compañeros de sexto ya internos me decían, inmunología va a ser todo, aprende inmunología. Y les hice caso. Y vean, todo es inmunología. El doctor Madreal ha hablado de un montón de anticuerpos monoclonales, ¿no es cierto? Contra varios receptores, lo mismo está pasando en neurología. Entonces en la esclerosis múltiple hemos encontrado ciertas moléculas a las que podemos apuntar con terapia inmunomoduladora. Entonces antes el paciente con la esclerosis múltiple tenía mal pronóstico, ¿está bien? Les estoy hablando de hace 10 años cuando yo estaba aquí. Cuando pasábamos visita en el hospital solamente les daban corticoides a los ataques agudos y algunos pacientes que podían pagar interferón. Mal pronóstico, ¿no? En poco tiempo los ataques se hacían más frecuentes y ya la discapacidad neurológica era mayor. Si pasa eso en el primer mundo, te botan de tu trabajo, te denuncian y te quitan tu plata, todo. Porque no es posible, ¿no? No se puede permitir que un paciente con esclerosis múltiple tenga mal pronóstico. La esclerosis múltiple es una enfermedad que se controla, no se cura. Pero se controla. Se controla. Y hay tantas opciones que es un pecado dejar que tu paciente no esté controlado. Entonces la siguiente, por favor. Ya, estos son los más antiguos, los interferones. Ya, que tampoco no se sabe bien cómo funcionan, pero funcionan. Luego salió este acetato de glatidamel o copaxon, que también es muy bueno. Pero estos son inyectables, ¿no ven? Intramuscular, subcutáneos. Este de aquí, mitosantrona, no se debe usar porque puede causar problemas cardíacos. Y luego aparecieron los inmunomoduladores orales. Y aquí fue cuando todo explotó. Fingolimod, un fármaco, la anterior, por favor. Fingolimod, por darles un ejemplo. Fingolimod actúa en el linfocito, en los tejidos periféricos. Secuestra a los linfocitos T que irían al sistema nervioso central a causar desmulinización. Los secuestra dentro del ganglio linfático periférico. Gran fármaco. Gran fármaco. Siguiente. Y borbilla oral, ¿no? ¿A quién le gusta estar inyectándose cada cierto tiempo? La siguiente, por favor. Siguiente, una más. Y aquí hay más. Entonces, ahora los anticuerpos monoclonales. Es el siguiente paso, ¿no? Entonces tenemos anticuerpos monoclonales. Contra CD52. Por ejemplo, Rituximab. Que lo empezamos a usar en reumatología, ¿no es cierto? Y funciona también en esclerosis múltiple. Pero no tiene un estudio específicamente hecho. Y entonces por eso no está aprobado. Pero yo les voy a ser sincero. A mis pacientes que no tienen dinero o no tienen seguro. Yo les damos Rituximab. ¿Está bien? A veces nos sentimos en problemas. Pero al final no nos pueden culpar de nada. Porque estamos haciéndolo en pro y en beneficio del paciente. ¿Está bien? El que sí es específico y es el Natalizumab. Entonces es un anticuerpos de 52. Hecho específicamente para esclerosis múltiple. Muy caro. Infusión mensual. Pero muy efectivo. O sea, los pacientes que están en Natalizumab, la inflamación neurogénica va a estar en cero. Las proteínas en líquidos de falorraquídeos, cero. No va a haber lesiones captadoras de contraste, nada. O sea, va a estar controlada la enfermedad. ¿Cuál es el problema? Que como está tan controlada la enfermedad, también hay una inmunosupresión dentro del sistema nervioso central. Y el factor o el efecto adverso es una infección que se llama, causada por el virus JC. ¿Quién sabe? Leucoencefalopatía multifocal progresiva. Que es muy grave. Muy grave. Entonces, ¿ven? Un medicamento excelente, muy potente, pero también tiene un efecto adverso que puede ser muy grave. ¿Está bien? Otro es el Alentuzumab, que es otro anticuerpo monoclonal muy potente, pero este causa, está asociado con varias otras enfermedades autoinmunes. ¿Está bien? Los pacientes que están en Alentuzumab tienen aumento de riesgo de hacer autitis reumatoide, tiroiditis autoinmune, incluso miastenia y otras patologías autoinmunes. Dimetilfumarato es el otro oral. Entonces, aquí nada más para ponerles un resumen. Aquí dividimos los medicamentos de esclerosis múltiple en generaciones. Y vean, aquí están los anticuerpos monoclonales. Vean la cuarta generación. Alentuzumab, ocrilizumab, daclizumab. Vean que el rituximab no está ahí, pero nosotros lo utilizamos. La siguiente, por favor. Ya, entonces todo esto de la autoinmunidad es, como les estaba adelantando, la gran revolución en neuro ahora, porque no solamente estamos descubriendo que enfermedades antiguas, que no sabíamos por qué ocurrían, tienen un sustrato autoinmune, sino que están apareciendo nuevas enfermedades autoinmunes. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes cuántos pacientes con esquizofrenia conocen? Ya, la esquizofrenia, una enfermedad psiquiátrica, ¿no es cierto? Tienen sustrato autoinmune, ¿está bien? O otros, puede ser una canalopatía también. Pero entonces, lo que voy a decir, tienen un paciente que viene con psicosis aguda, no es esquizofrenia, ¿está bien? Puede ser una encefalitis autoinmune. Y estas son tratables. He visto tantos pacientes en Norteamérica, que no quieren imaginarme cómo es aquí, en el Perú, que van a emergencia porque tienen un cuadro psicótico, ¿está bien? En emergencia les ponen un antipsicótico, como Aldol. Los van a la casa. A la semana no se curan, están peor, van a otra emergencia, les vuelven un cuadro psicótico. Y así están caminando de hospital en hospital hasta que te hacen una crisis epiléptica. Ya dos, tres meses después del inicio de la psicosis. Recién despertamos, ¿no? Crisis epiléptica, hay que hacerle un electroencefalograma, encefalopatía. ¿Está bien? Y ahí cuando das el tratamiento autoinmune, ya es, o inmunomodulador ya es muy tarde. Entonces la idea es diagnosticarlo rápido, temprano, porque es reversible, totalmente reversible. ¿Está bien? Siguiente. Siguiente. Miastenia gravis ahora. Otra enfermedad autoinmune contra receptores colinérgicos de la unión neuromuscular. ¿No es cierto? La siguiente, por favor. No hay muchos avances en miastenia gravis, solo que todos los fármacos de esclerosis múltiple, como son inmunomoduladores y funcionan, los estamos probando en pacientes con miastenia gravis. ¿Está bien? Hasta ahora el rituximab funciona para pacientes miasténicos graves, severos y otros anticuerpos monoclonales también funcionan. La siguiente, por favor. Obviamente que no todo es miastenia, ¿no es cierto? Pacientes con un cuadro colinérgico agudo, tenemos que pensar en intoxicación por órganos fosforados. Si vienen de la selva, de repente están en problemas con los nativos y les dan el curare, ¿no es cierto? No se olviden y las garrapatitas tienen o pueden causar también un cuadro similar. ¿Está bien? La siguiente. Ya, otra cosa. Antes usábamos hidrofonio, ¿no es cierto? Por el diagnóstico de miastenia ya no se debe usar. El hidrofonio es un fármaco, un inhibidor de la colinesterasa muy rápido, muy potente. Y el diagnóstico de miastenia grave es sencillo, ¿no? Porque tienes una paciente con tosis, debilidad facial, faringe, etcétera, le pones hidrofonio y se le revierten todos los déficits. Entonces es miastenia, no hay otra. El problema es que estos efectos colinérgicos no solamente van a ocurrir en la cara o en los ojos, ¿no? Entonces estos pacientes hacen hipotensión, bradicardia severa y si lo haces en tu consultorio y no tienes un carrito para paro cardiorrespiratorio, te metes en grandes problemas. La siguiente. ¿Y por qué no usamos hidrofonio? Porque ahora podemos pedir anticuerpos, pues, ¿no? Anticuerpos contra receptor de acetilcolina. La siguiente. Sigue avanzando, por favor. Sigue, sigue. Ya, el timoma lo conocen, ¿no es cierto? Saben que pacientes con miastenia tienen mayor incidencia de timoma. Y no solo eso, sino que lo que es más importante, si el paciente tiene timoma y lo resecan, lo sacan, es curativo. Por eso es que todo miastenico le deben hacer tomografía o resonancia del tórax para buscar timoma o hiperplasia del timo. La siguiente, por favor. Eso era antes, ¿dónde está el timo por si acaso, si no se olvidaron el mediastino anterior? Siguiente. Ya, este es el avance. Ensayo clínico de timectomía y miastenia grave, publicado en agosto del 2016. Todos los pacientes con miastenia, tengan o tengan antimoma o hiperplasia del timo, le sacaron el timo. O todo el tejido tímico. Y que encontraron que la gravedad de la miastenia era, o la miastenia no era tan grave, en los que no tenían timo. No solo eso, sino lo más importante es que la dosis de mantenimiento de prednisona la pudieron bajar hasta 10 miligramos. Usualmente se usa 60, 40. Pero ustedes saben que corticoides crónicos en altas dosis causan muchos efectos adversos, ¿no? Entonces, si pueden sacar el timo y bajarle la prednisona a 5 a 10 miligramos diarios, es un gran, entre comillas, avance, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Los cirujanos de tórax ahora son nuestros mejores amigos, los neurólogos. Antes ni sabían que existíamos. Ahora, sí, porque les estamos mandando pacientes a que les saquen el timo, ¿no? Siguiente. Botulismo. Este no es un avance, esta es una infección muy antigua, pero que el ser humano ha sabido aprovechar porque nos hemos copiado su toxina, ¿no? Nos hemos copiado su toxina para paralizar músculos que están hiperactivos. La siguiente. Entonces, la toxina botulínica la usamos todos y todos los neurólogos deben saber inyectar toxina botulínica porque la usamos en movimientos involuntarios, la usamos en sudoración, etcétera, etcétera. Entonces, el avance es que la toxina botulínica la estamos refinando porque ahora se debe inyectar cada tres meses, pero existen nuevas formulaciones en estudio que se pueden inyectar cada seis meses. Entonces, siguiente, por favor, ah, no, no, aquí no más, ya, Parkinson. Parkinson, nosotros sabemos que ocurre la siguiente, por favor, porque la sustancia negra pierde neuronas, ¿no es cierto? Esa es la definición clásica, falso. Y esto es para todas las enfermedades neurodegenerativas, ¿está bien? Este es un avance. Son enfermedades multisistémicas, ¿está bien? Incluso en Parkinson hay evidencia de que empieza en el sistema digestivo y de ahí de alguna forma entra al cerebro, por el vago de repente, ¿no es cierto? Ya, entonces, las enfermedades neurodegenerativas no es que una partecita del cerebro se degenera y falte un neurotransmisor, no. Son enfermedades multisistémicas de circuitos, ¿está bien? Entonces, pero lo que vamos a aprender, o lo que han aprendido, o lo que yo aprendí hace unos años, era que la sustancia negra degenera y eso hace que en el cuerpo estriado falte dopamina, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de Parkinson reemplazado de dopamina? El tratamiento sintomático, ¿no? La siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, sigue avanzando hasta los videos. Y entonces, con las técnicas estas de imaginología molecular, hemos aprendido mucho más acerca de no solo Parkinson, sino de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Sigue avanzando, por favor. No solo para el diagnóstico diferencial, porque el Parkinson se puede ver muy parecido a otras enfermedades neurodegenerativas. Sigue, sigue. Sigue. Ya, ahí nomás. Entonces, este es, en esta diapositiva les ilustro el paradigma en neurociencias clínicas que está muriendo. ¿Está bien? El paradigma que ya murió es el neuroanatómico, ¿no es cierto? O sea, ya no podemos explicar enfermedades solo porque hay una lesión en tal núcleo o en tal parte del cerebro. Eso ya murió, eso, con eso empezó la neurología, ¿no es cierto? Porque el paciente con una lesión del área de Broca tiene afasia, pues. Así empezamos a aprender acerca del sistema nervioso. Pero no fue suficiente y ahí nos pasamos a los neurotransmisores, ¿no? Y todo lo queríamos explicar con neurotransmisores. Falta de dopamina o falta de estilcolina o de serotonina, ¿no es cierto? En psiquiatría también. Ahora que estamos muchos más años con ese paradigma, ya sabemos que no funciona y no es suficiente. Entonces, esto también está muriendo. ¿Cuál creen que es el nuevo paradigma? El paradigma de los circuitos. Circuitos. Y los circuitos, cuando ustedes puedan entender o todos podamos entender cómo funcionan los circuitos en el cerebro, recién vamos a poder crear tratamientos buenos, efectivos. Y nos vamos a unir los psiquiatras con los neurólogos y los neurocirujanos y todos vamos a hacer una gran especialidad. Y yo de repente ya no estaré vivo para eso, pero ahí estamos apuntando. Porque en psiquiatría, la mayoría de patologías psiquiátricas también son enfermedades de circuitos. La depresión, la esquizofrenia, etcétera, etcétera, enfermedad bipolar. Solo que son circuitos más complejos. ¿Está bien? Parkinson es una enfermedad de circuitos. Sí, la siguiente, por favor. Sigue, sigue avanzando. Pero Parkinson y las patologías de movimiento son más sencillas, entre comillas, de entender, porque sus circuitos son subcorticales. Y acá podemos estudiar con quién se conectan los ganglios basales y de repente tienen conexiones corticales. Pero las otras enfermedades que les estoy hablando, epilepsia, esquizofrenia bipolar, etcétera, son anormalidades de la corteza cerebral. Entonces es mucho más difícil separar al circuito y saber con quién se conecta a quién y dónde tengo que colocar tratamiento. Siguiente, por favor. Y aquí avanza nomás hasta que… Ya, entonces estos son los circuitos de los ganglios basales, ¿está bien? Y si se sabe, si hay evidencia de que la corteza excita al estriado, el estriado inhibe al globos pálidos, el globos pálidos inhibe al tálamo, el tálamo es normalmente excitador de la corteza premotora. Y entonces este circuito subcortical termina simplemente haciendo que el tálamo facilite el movimiento. Siguiente. Y esto sigue avanzando nomás, por favor. Y esto se llama vía directa. La sustancia negra también tiene un efecto facilitador. Sigue, sigue. Sigue avanzando. También hay otra vía que se llama indirecta que tiene un efecto inhibidor al contrario. Entonces hay un equilibrio entre lo facilitador del movimiento y lo inhibidor del movimiento. Eso es lo normal. Pero repito, ven, estos circuitos son relativamente simples. La siguiente. Y sabemos más o menos cómo se produce la bradyquinesia del Parkinson. Sabemos cómo se produce la corea, distonía. Sabemos por qué. ¿Está bien? Sigue avanzando. Sabemos qué células están anormales, qué puede pasar con el circuito y así adelante. Entonces al fin, al fin hemos creado un tratamiento para circuitos anormales. ¿Está bien? Esto se llama estimulación cerebral profunda. ¿Y cómo creen que nació? Esto básicamente es poner un electrodo dentro del cerebro en un núcleo. Y a través de este electrodo se entrega electricidad con ciertas características. ¿Cómo creen que nació esto? También fue un descubrimiento al azar. Porque en los 60's un neurocirujano francés que era medio, muy aventurero, se le ocurrió hacer lesiones aquí. O sea, él entraba y cortaba o hacía una lesión que se llama subtalamotomía y funcionaba para el Parkinson. O talamotomías o palidotomías. Son lesiones. Y nadie sabía por qué funcionaban, pero funcionaba. Ahora hemos juntado esa evidencia de las lesiones con lo que sabemos de los circuitos y hemos creado esta terapia de estimulación cerebral profunda. Entonces, el paciente tiene un electrodo conectado por unos cables a una batería. La batería se coloca en forma subcutánea en el tórax. Se llama este bolsillo, creo, pectoral. Y lo malo es que esta batería se acaba, pues no, porque la batería dura tres años más o menos, según el tipo de electricidad que estén dando. Y hay que reemplazarla cada cierto tiempo. La siguiente. Entonces, voy a ver ahora un video. Les he traído un videito. La siguiente, por favor. Creo que de toda mi ponencia el 50% es decir la siguiente, ¿no es cierto? Sigue, por favor, la siguiente. Hasta que aparezca el video. Ya, entonces, ven aquí está el electrodo. Y el electrodo le da electricidad a esta parte del circuito que nosotros sabemos que está normalmente hiperactiva. Entonces, con el electrodo le ponemos electricidad aquí y lo paramos, ¿no? La siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Este es un paciente con Parkinson con temblor muy severo. No responde a ningún medicamento, nada. Ya le pusimos el electrodo y ahora lo estamos prendiendo. Siguiente. Siguiente. Y ahora ya está prendido. Y miren, ¿dónde está el temblor? No hay temblor. No importa, no puedo realmente moverlo. ¿Eh? ¿Eso es un gran avance? Porque es muy efectivo. Espero que algún día, muy pronto, algún neurocirujano de Arequipa se anime a hacer esto y lo ayudamos y creamos un programa aquí. Ya, pero tampoco no es tan fácil, ¿no? Y aquí viene lo que les había hablado de los principios anatómicos, fisiológicos, porque sabemos que los ganglios basales tienen… Y esto, yo, la verdad, cuando estudié neurociencia, neuroanatomía, lo que más me gustaba era que el profesor me podía decir, o el doctor Rondón creo, sí, el doctor Rondón decía, si tú sabes bien neuroanatomía, puedes localizar la lesión en… no en el tálamo, sino en una parte más chiquita del tálamo. Y es porque el sistema nervioso está organizado en lo que se llama topografías. O sea, no solo es… este es el globus pálido, ¿no es cierto?, globus pálido es interno. Pero dentro del globus pálido hay una parte para la cabeza, otra parte para el miembro superior, otra parte para el miembro inferior. Entonces, si yo quiero tratar distonia, distonía, con una estimulación celular profunda, y la distonía es de la cabeza, del cuello, no le voy a poner el electrodo acá atrás, ¿no es cierto?, porque no va a hacerle nada. Yo les digo esto a los neurocirujanos en Estados Unidos, y me miran como si estuviera loco, ¿no? Me dicen, no hay que poner dos electrodos, y lo inhibimos a todo el globo pálido. Me río nomás, les digo, vaya a estudiar usted medicina en la UNSA, en Arequipa, para que… y de ahí regresa. La siguiente. La siguiente. ¿Cuánto tiempo tengo? Ya acabamos, ¿no? Siguiente, sí, ya. Y voy a terminar con esto de la parte vascular. Les había dicho que la primera revolución en terapia neurológica, y ¿por qué es revolución? Porque los pacientes neurológicos antes no tenían… no había nada que hacer, pues, ¿no? Te da un derrame, un ACV, te da esclerosis múltiple, te da Parkinson, caballeros, te tocó. Y yo tuve malas experiencias como estudiante, porque mis pacientes me daban mucha pena, estaban paraplégicos, en coma, y no había nada que hacer, ¿no? Solamente los mirábamos y aprendíamos ciertas cosas, pero no había nada que hacer. Ya no es así ahora. La siguiente. Siguiente. Entonces, y todo esto era para nada más explicarles que hay que saber igual dónde, qué arteria rígida, qué parte del cerebro, ¿no? Porque siempre hay que localizar, sigue, sigue. Entonces, la primera revolución fue el activador del plasminógeno atisular, ¿no es cierto? Todo paciente con déficit focal agudo, que venga en las primeras… si estás en Estados Unidos es tres horas, si estás en Europa es cuatro horas y media. Le haces una tomografía y si no hay hemorragia le pones la infusión del activador del plasminógeno atisular. ¿Está bien? Y nos tomó años en crear eso, pero ya está establecido, ¿no? Y creo que en Arequipa se hace ya desde hace varios años también. Siguiente. Pero, ¿qué pasa pues con los pacientes que vienen después de las cuatro horas y media, después de las tres horas? Caballeros, ¿no? Lo peor aún, hay un tipo de ACV muy frecuente que es que el paciente se despierta con el defecto. Y en teoría, lo que aprendí cuando empecé mi residencia es de que el último, el momento en que se empieza a contar el reloj es cuando lo vieron bien por última vez, que es cuando se fue a dormir. ¿Cuántas horas habrán pasado? Ocho, diez. O sea, automáticamente los pacientes que despiertan con un déficit neurológico agudo no eran candidatos para esta terapia. ¿Está bien? Siguiente. Entonces, sigue, sigue, sigue avanzando. Gracias a Dios que ha habido un grupo de, sigue avanzando, de neurólogos vasculares ahí nomás, que dijeron, no pues, ¿por qué tengo yo que basarme en el tiempo? ¿Por qué no puedo ver qué está pasando en el cerebro? Y entonces, esto se acaba de publicar también este año. Si tu paciente viene después de las cuatro horas y media o tres horas, tú tienes que buscar mismatch, que se llama mismatch. Significa que la arteria está tapada, si hay un trombo o un émbolo, y el cerebro, la parte que está muerta es pequeña, y hay una parte mucho más grande que se llama penumbra, que está en peligro de infartarse. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo podrían ustedes hacer eso, no? ¿Cómo podría yo saber que hay un trombo que ocluye completamente la arteria, el tejido celular ya muerto es pequeñito y la penumbra es muy grande? ¿Podrían hacerlo con un buen examen físico o neurológico? Sí, pero eso no es válido para los estudios de este tipo, ¿no? Porque no se puede estandarizar, ¿no? Entonces, la siguiente. Entonces, gracias a Dios, la imaginología otra vez nos puede decir, independientemente de cuándo ha empezado el ACV, si hay un tejido infartado muy grande o muy pequeño, y si la penumbra es muy grande o muy pequeña. Entonces, si el paciente tiene un trombo ocluyendo el vaso, el infarto es pequeño y la penumbra es grande, no importa cuánto tiempo tiene el déficit, pueden hacerle trombectomía, mecánica sobre todo, hasta las 24 horas, ¿ya? Siguiente, por favor. Entonces, ese es otro avance de este año. Para que no digan que solo les he hablado de anatomía, no más, ¿no? Siguiente, por favor. Sigue, sigue. Tengo tiempo, ya no. Ya, epilepsia. En epilepsia ha habido algunos avances recientes, sobre todo en cuanto a nomenclatura. Retrocede una, por favor. Esto sí me parece importante que les diga aquí. Retrocede, retrocede, más. Ya. ¿Qué aprendimos nosotros y qué sabíamos? Las crisis epilépticas son parciales. O generalizadas. Las parciales pueden ser simples o complejas según el compromiso de conciencia, ¿no es cierto? Y siempre hemos practicado así, pero eso ha cambiado el año pasado. Siguiente. Ya no deberíamos decir parciales, sino que se debería decir de inicio focal. Y ya no se debe decir que hay compromiso de conciencia o no, sino que se debe decir que tiene alteración del nivel de alerta. O awareness, como quieran decir. Después, ya no se debe decir parciales, motoras o parciales, no, sino que se debe decir qué tipo es. Si es automatismos o atónicas, clónicas, etc. Siguiente. Siguiente. Entonces, les puedo pasar estas referencias para más adelante. Siguiente. Y ahí en epilepsia, el otro gran avance es que tenemos muchísimos fármacos antiepilépticos a nuestra disposición. Entonces, vean aquí, aquí ni siquiera está la fenitoína, carbamazepina, ácido valproico, esos fármacos son de los 70, de los 80. En los 90 aparecieron, miren más, gamapentina, lamotrigina, topiramato, y ahora muchos más a partir del año 2000 en adelante. Entonces, depende de dónde practiquen ustedes medicina, pero si la fenitoína, la carbamazepina, tienen tantos efectos adversos crónicos y tan graves, y tengo tantas opciones nuevas, ¿por qué seguir usando esos fármacos? La respuesta va a ser el acceso del paciente. Como esos fármacos son tan antiguos, a nadie le importa, ya perdieron su patente, son muy baratos. Estos fármacos nuevos todavía generan dinero para las compañías farmacéuticas y entonces son caros. Entonces, ustedes como médicos también tienen que jugar con eso, si tienen algún seguro o algo, la siguiente. Y la otra revolución en epilepsia es la cirugía de epilepsia también. Entonces, nosotros sabemos que el circuito olímpico o mesolímpico es muy frágil o sensible a la hiper excitabilidad neurológica, porque solo tiene tres capas, y por otras razones que no me alcanza el tiempo ahora para explicar. Entonces, si nosotros, o con el electroencefalograma y las pruebas imaginológicas, podemos localizar dónde empieza la epilepsia en un paciente de X, se lo podemos sacar, ese foco epiléptico se llama, le pedimos al neurocirujano que se lo saque o que le haga una ablación, etc. Entonces, las primeras cirugías para epilepsia eran las lobectomías. Entonces, vean aquí la lobectomía temporal anterior. El problema con la lobectomía es que se saca la parte, esta parte temporal medial, que es el área donde tenemos la memoria visual en el lado derecho y la memoria verbal en el lado izquierdo, y entonces los pacientes estarán curados de la epilepsia, pero tienen problemas cognitivos. Después apareció la amígdalo-hipocampectomía, que es mucho más específica y que trata de evitar esas partes de la memoria. El siguiente. Y ahora ya hacemos cirugía mínimamente invasiva. ¿Está bien? O sea, ya no hay que cortar y sacar el óvulo temporal o una parte, sino que entramos con una pequeña cándula, llegamos al área, al foco epileptogénico, y el neurocirujano aplica láser y hace lo que se llama una ablación por láser del foco epileptogénico. ¿De qué depende el éxito de esta cirugía? De un buen neurólogo que localice dónde está el foco epileptogénico. Porque el neurocirujano lo único que va a hacer es este procedimiento, ¿no es cierto? Entonces hay muchas armas para localizar el foco epileptogénico, la electronecifilografía, etcétera, etcétera. ¿Sigue? Y ahora hay pacientes que tienen lo que se llama epilepsia refractaria. Y les hemos hecho todos los estudios y no podemos encontrar un foco epiléptico. Existe ahora este nuevo tratamiento aprobado el año pasado, creo que se llama Neuropace, que es como un marcapaso, que en vez de hacerte marcapaso al corazón, es un marcapaso cerebral. Entonces ven aquí este marcapaso, tenemos dos electrodos, este es como si fuera un pequeño electroencefalograma de dos canales, y lo único que hacen estos electrodos es mirar a la corteza cerebral, cómo está su actividad. Siguiente. Siguiente, por favor. Cuando hay actividad cortical anormal, se genera una señal y este marcapaso descarga. Siguiente. Descarga y evita que esa actividad anormal evolucione a una crisis epiléptica. Es prácticamente lo mismo que un marcapaso del corazón, no, porque eso es lo que hacen, evitan que la fibrilación ventricular se vuelva paro, etc. Sigue. Ya, y con eso termino. La última parte es las enfermedades cognitivas neurodegenerativas, lamentablemente no hay nada. Nada. Hemos intentado vitaminas, fármacos, ahora último anticuerpos monoclonales, pero nada funciona. Y uno de los neurocirujanos con quien yo trabajo en Canadá, que es muy, es neurocientífico también, estamos haciendo una investigación colocando estimuladores cerebrales profundos en el fornix. El fornix, ustedes saben que es parte del circuito de papés, ¿no es cierto?, de la memoria. Y hemos visto cosas increíbles, por ejemplo, una señora con Alzheimer, en la sala de operaciones le pusimos, ya tenía el estimulador cerebral, lo prendimos a tres voltios, y la señora nos dice, este, veo un campo, ¿no?, un campo con flores. Pero no sabía nada más. De ahí le subimos a cuatro voltios, ahí estoy yo, en el campo con flores, si soy una niña. Le subimos a cinco, seis voltios, ya la memoria se iba haciendo cada vez más vívida, ¿no? Y ya reconoció, ah, esta es la casa de tal, este era cuando yo era niña. Entonces, yo no estoy diciendo que esta vaya a ser la cura para el Alzheimer, pero de repente si funciona, podremos mejorar la calidad de vida de, o la memoria, por lo menos, ¿no es cierto?, de algunos pacientes. Siguiente. Bueno, entonces, ahí he terminado, si hay alguna pregunta, por favor. Gracias. Gracias.